Hola, hola. Ya estoy aquí con ustedes. Con mucho gusto. Saludos para todas mis seguidoras. Ahora no me traje el librito, pero ya el lunes se lucemos. Les saludo a todas. Ay, tengo muchas, muchas, muchas seguidoras que me van a decir cosas bonitas y les agradezco mucho. Y vamos adelante, vamos adelante. Seguimos con nuestras modelitos. Hoy toca cuello. Este cuello es como un primo hermano del cuello americano. Entonces, para que vean que se pueden hacer muchas cosas en cuellos. Y el lunes nos toca una blusa muy bonita, con una manga de encaje muy bonita, sencilla, estilo princesa. Está bonita la blusa, se las recomiendo. Voy a hacer dos patrones para indicarles el patrón parte trasera y el patrón parte delantera. Este modelito es una chaqueta. Es en tela grececita, gabardina, lino, puede ser un casimir. Hay muchas clases de linos. Y es una chaquetita, puede ser en talla grande, en talla mediana, chica, ya saben, nada más es cuestión de tomarse las medidas. Vamos a trabajar. ¿Cuántos utilizo? Bueno, yo tenía un retazo de un metro, de una gabardina. Y le combiné la parte de abajo de una pieza. Pero con metro y medio sale, porque es una chaquetita cortita. Y luego con la manga se la puse en tres cuartos, porque en el modelo así viene. Ahí van a ver ustedes el modelo. Es un cuellito chiquito, pero es cuello americano. Ahora, parte básica de un patrón es largo de talla. Punto abajo, punto arriba. Todavía siguen preguntando que si por qué punto abajo, punto arriba y punto a la mitad. Bueno, pues es que así distingo para decirles que en el punto de arriba es mitad de espalda. Que a la mitad del largo de talla se coloca un punto y ahí se coloca la cuarta de busto. Y en la parte de abajo se coloca la cuarta de cintura. Y por costumbre también. Mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto. Cuarta de cintura. Yo le hice cuarta de cintura más tres, porque es chaquetita. Tiene que ser anchita. Se une busto y cintura. Se coloca la regla donde termine el ancho de espalda y le quitamos tres. Vamos a marcar la mitad. Se mete un centímetro. Se hace una bicetriz de dos centímetros. Si es talla chica. De cuatro o cinco centímetros. Si es talla grande. Le voy a dar ocho centímetros de largo. Porque la chaqueta es corta. Si le estás dando ocho centímetros de largo, no le coloques cuarta de cadera. Colócale cuarta de busto. Porque no llegamos a la cadera. Solamente cuando ya le bajas quince, ya llegamos a la cadera y ya se le da cuarta de cadera. Ocho centímetros de escote de hombros. De aquí para acá es escote de hombros. Y le puse ocho centímetros. Aquí le quité tres. Dos centímetros de escote trasero. Y se lo dejo como trasero. Vámonos al delantero. Largo detalle. Punto abajo, punto arriba, punto en la mitad. Mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto. Le voy a quitar este puntito para que no digan qué era ese puntito. Cuarta de cintura más tres. Coloco la regla, le quito tres. Marco la mitad con un punto, meto un centímetro, hago una bicicleta de dos centímetros y pasando por esos puntos formo la sisa. Ocho centímetros más de largo y cuarta de muerto. Es cortita. Ocho centímetros de escote de hombros. Miren. Le voy a dar ocho centímetros de escote delantero que nada más me va a servir de referencia. Yo les explicaba la semana pasada que es un cuello americano. Se suben diez y luego damos diez y luego damos forma aquí. Ese es un cuello americano, pero en vez de salir la forma del patrón, va a quedar dentro del patrón. Miren. Coloco la regla pasando por el escote delantero. Subo diez y doy vuelta con cinco. Y después me traigo esos mismos cinco, 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 me traigo esos mismos cinco. Y llegan más o menos cinco, cinco. Aquí ya dejé los cinco y me vengo más o menos a terminar a la cintura. Es cuello americano, pero me metí del patrón, no me salí. De aquí de la esquina se suben diez y marcan diez hacia el costado y hacen una onda. Diez, diez. Se suben de la esquina diez y hacia el costado diez. Ahora nos vamos a ir dando una onda de ocho centímetros. Ocho. Si lo hago con cinta, mejor. Miren. Voy a ir manejando ocho. 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 Sigo manejando ocho. Sigo manejando ocho. Como que el pulso no lo traigo ahora muy así, guau. Sigo manejando ocho. De aquí para acá le doy cuatro y me voy a los ocho. De el punto donde había dado el escote hacia lo que es la sisa, marco cuatro. Y después me vengo ocho, 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 ocho y doy vuelta. Ahí está. Esto marca ocho, 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 esto marca ocho. Y manga tres cuartos. Largo de manga. Largo de manga. El tres cuartos maneja entre cuarenta y cuarenta y cinco. Le bajo doce. Tomo la medida de sisa, que por lo general me da veintiocho. Menos cuatro son veinticuatro. Mitad de puño. Marco la mitad. Y hago una línea derecha. Marco la mitad. Hago una línea horizontal. Y me vengo por aquí. Y lo que le resta es por el aumento que va a dar ese columpio que le hizo. Así. Sisa menos cuatro. Y mitad de puño. Es que cuando hace uno es de resbaladero, da de sí. Por eso tengo que quitarle para que me quede justo. Y ya ven que a veces me sobra. Ahí está. Esta tira se va con todo y el cuello. Vámonos a explicarles aquí otra vez. Me subo diez. Doy vuelta con cinco. Y luego me vengo. Cinco, cinco. Cinco. Luego me meto aquí. A terminar casi a la cintura. Y luego me vengo. Ocho. 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 Luego de aquí. Cuatro. Y me vengo. A los ocho. Pieza número uno. Pieza número dos. Y cortamos. Y ya la tenemos armada. Cortada. Parte trasera. Por el nivel del doblez. Un centímetro en el escote, en el hombro, en la sisa, en el costado. Y le dejé cuatro de bastilla. Porque así lo ocupo con cuatro de bastilla. Y la parte delantera se recortó por pieza uno y pieza dos. Aquí está la pieza dos. Y aquí está la pieza uno. Y aquí está la pieza uno y pieza dos. Aquí están los cuatro. Aquí están los cinco. Aquí están los ocho. Y se recortó. Y se coloca en el patrón con tela doble. Dos veces. Aquí tienen el patrón. Y yo les decía que le puse tela de otro color porque nada más tenía un metro. Y la voy a hacer de dos colores, lo que es esta parte. Aquí esta parte la coloqué uno por todos lados. Uno, 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 uno por todos lados. Y la corté dos veces. Tan sencillo como que ahora lo voy a pegar de aquí de frente. Miren, lo presento. Esto es así. Y esto es así. Y ahora lo presento. Le voy a unir todo el frente y le voy a dar vuelta. Le voy a unir todo el frente dando vuelta. Vámonos. A coser. O sea, esta tela azul marino no es tricot. No. Es tela azul marino. Es tela azul marino. Por eso se ponen doble. Se pone doble. Era, se corta dos veces con tela doble. Yo lo corté una vez en guinda y una vez en azul marina. No le, si se le pone tricot a estas piezas para que el cuello quede más paradísimo. Pero yo no le puse porque la tela ya de por sí está muy gruesa. Es una gabardina bastante gruesa. Un centímetro de costura. Es. Casi parece loneta. Parece lona. Loneta se llama la tela tipo lona. Ah, bueno. Ahí tenía yo. Y como, pues las chaquetas se usan mucho. Entonces, le voy a darles esta chaquetita que me apareció bonita. Ahí tienen ustedes. A ver si no nos pasa. Lo dirá otra vez. No, ya le cambié el pie. Ah, ya le cambié así. Así se me. Esto va a quedar así. Ahorita va a quedar bien porque estas dos las vamos a unir a la otra parte. Vamos a coser la otra parte. Le ponen la parte roja. Son pequeñas cosas. El pie no muellaba y le jalaba el hilo. Por eso se le atoró. Por eso lo estaba cortando. Era el pie el que estaba mal. Sí. Pues aquí Alberto la hizo de mecánico y le cambió el pie a la máquina. Ya se siente muy bien. Ya no se siente como que me jalaba mucho el hilo. Porque es el mismo hilo. Sí. Es cierto, no le cambié de hilo. No cambiamos de hilo. Sí, porque la blusa era café. La que traje este lunes. Hay veces que corta el hilo por cuestiones mecánicas. Sí. Y uno le echa la culpa al hilo. Sí. Ya saben que para que voltee de vez en cuando le doy unas cortaditas. Para que voltee bonito. Bueno y sobre todo por la plancha. Pero ahora no lo voy a planchar. Ahí está. Nomás no se pasen. No, exactamente. Lo voy a voltear. Lo voy a voltear. Y. Bien, 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 bien. Sigo volteando. Sigo volteando. Y sigo volteando. No hay necesidad de ponerle una costura aquí. Pero yo se la voy a poner. Para que no se me vaya a mover. No hay necesidad de esa costura. Pero yo se la voy a poner para que no se me mueva. Más. En fin. Tiempo tenemos. Tiempo tenemos. Tiempo. Bien. La otra. La otra. Jalgo esta orillita con orillita. Nada que ver con este pie. Nada que ver con este pie. Y voy a ponerle a cada quien la parte que le toca. Derecho con derecho. Me vengo desde aquí. Orilla con orilla. Ahora tenemos que darle la forma de la onda. Orilla con orilla. De la curva. De la curva. Vengo por el centímetro que cosí. Aquí. Entonces aquí. De fijarme. Que di la vuelta. En la curva aquí. Miren. Y esto viene para acá. Es un cuello paradito. Todo muy bien. El otro está en el suelo. Aquí está. Ahora. Ahora. Este va aquí. Así. Vamos. Sí. Y. Ya voy camino a la curva. no tiene por qué batallar nada más orilla con orilla y eso es todo vayan uniendo las orillas, voltean bien así, van uniendo orilla con orilla y llegamos ahora lo unimos de la parte alta del cuello aquí, ahí lo unimos como los cuellos americanos pero este es un cuello pariente del cuello americano un cuello americano chico vamos a unir voy a abrir las costuras y me voy a venir checando costura con costura primero sacar este y luego quito todos estos aquí que me cheque bien costura con costura y estoy abriendo la costura y la estoy abriendo de aquí también y me vengo con un centímetro de costura uno voy a presentarlo esto es así y esto es así y esto es así y ah ya saben ya saben es que necesitaba verlo presentado no se preocupen en un dos por tres ya saben que soy experta en descoser miren le doy un jaloncito y listo ah bueno es que aquí lo cocido doble no se van en los jaloncitos cuando se corta doble pero ahí está lo bueno es que es un pedacito chiquito esto es así y esto es así así miren entonces era así probablemente pues no lo presenté y se me hizo fácil unirlo es así y igual checo costura con costura abro la costura para que me facilite bueno de una vez ok igual que el cuello americano grande se le hace una marquita en la mitad del escote derecho con derecho así y así y esta doblada le voy a hacer sus respectivos piquetitos para que no se vea mucho bulto pues es que ya está muy gruesa la tela pero voy a unir también abriendo las costuras y esta parte la voy a unir en el piquetito y de aquí me vengo para acá y de aquí me vengo para acá ya saben que aquí le saco la vuelta un poquito a este piquito luego me vengo así aquí pues va a haber over aquí va a haber una over ahí está ahora de este lado puede ser todo del mismo color yo lo hice así porque no no me ha alcanzado la tela pero va a quedar bonito le sirve de vista si va a quedar bonito este piquetito es el que el que lo dejo así lo deja por fuera tantito aquí aquí muy poquito todo eso lleva over vamos a poner manga abro me fijo si 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 quedó un poquitito disparejo pero no es nada coloco la costura tengo tengo las mangas ya cortadas miren ahí está la manga le hace un piquetito le hago una marquita en lo más alto aquí coloco la marquita en en la costura la marquita en la costura del hombro y también aquí voy agarrando onda no curva curva es que la onda en algunos países es con lo que se tiraba la piedra bueno curva estoy tan agradecida de mis seguidoras venezolanas mis colombianas argentinas ayer me puso una de Miami España México bueno no tanto México porque yo de lo que me voy a tratar ahorita es que les agradezco tanto a mis seguidoras que me entiendan lo que estoy hablando que me comprendan porque con decirles que también tenemos algunas dos o tres seguidoras de de habla de Arabia por ejemplo y me dicen que me entienden yo digo wow que belleza así mis colombianas mis venezolanas hay hay portuguesas portuguesas y hay palabras en que somos muy diferentes y ellas me entienden de Brasil de Italia de Italia también tenemos de Brasil de Panamá ay no hombre me lureo tanto cuando veo y digo me entienden lo que estoy haciendo ahora vamos a cerrar de los costados checando las sisas aquí bien checaditas ya sé que a veces las desvelo porque es otra hora cuando aparece es que tarda en subir si tarda en subir el video como como está grande le di cuatro centímetros de bastilla para que me permitiera doblar así a la parte trasera a la parte delantera no a la parte trasera se me desdobló a esta vamos a poner la otra manga tenemos aquí la sisa una parejadita de medio centímetro la otra manga por aquí hago su marquita en lo más alto coloco la marca en la costura un centímetro de costura me vengo dándole la forma de curva dándole la curva bueno el otro lado aquí es donde dicen algunas alumnas que batallan para darle la forma de la curva nada más es unir orilla con orilla a pegarse a la orilla nada más unir las dos partes orilla con orilla vamos a cerrar de los costados y el otro lado también me sobra un poquito terminado voy a unir sisa con sisa aquí sisa con sisa y no se les olvide que a estas costuras les voy a poner over pero por lo pronto pues las abro ya saben mis si no tienen over con sisa o un terminadito a mano si no tienen un terminadito a mano como si fueran haciendo un ojal ya les conté que cuando yo inicié en mis tiempos no se usaban las máquinas con zig zag ni mucho menos hacer ojales ni con motor jadaba duro al pedal duro le daba al pedal entonces ah pero por eso tiene unas piernotas te iba a decir por eso estoy tan piernuda porque le daba duro al pedal ahora no muy cómodas todas las muchachas que cosen con su motorcito con su zig zag antes bordábamos los ojales los ojales eran bordados bueno espéreme tantito voy a ponerle a las mangas un puño ah si no he cerrado esta manga me imaginé yo hace rato dije no he cerrado la manga emparejo la manga tomo la medida de la manga y corto una tira de esa medida aquí están la otra manga también corto una tira de esta medida ay milagro que ahora traigo puesta el miren mide 13 pero en realidad son 26 porque es el contorno y dos de costura son 28 entonces esta tira tiene que medir 28 por 10 centímetros de ancho vamos a ver un y ahí está voy a quitar tres lo corto lo cierro formando un círculo con un centímetro de costura lo doblo a la mitad lo coloco miren está al derecho meto el puño costura con costura aquí costura con costura y costura todo alrededor tengo que tener orilla con orilla todo eso tiene que tener visto ustedes que que tengan que estén cosiendo los dos lados del puño aquí vienen la orillita los dos lados del puño vienen siendo cuatro telas ah no tres tres son las dos del puño y la de la y que vayan bien agarradas para que no se vaya a saltar híjole lo jaló lo jale ay no podía pasar desapercibido que ay además no tengo hilo abajo se acabó tanto he cogido bueno por aquí me da la otra andele andele aquí está otra se cayó pero aquí está otra ahí está me queda poquito de ese puño ahí está bueno no es que está atorado aquí se atora ahora ya no fue el pie ahora fue allá y y de una lo voy a lo voy a como no no de una pero de dos o tres no que no todavía mira la viejita todavía la viejita puede y que crees que ya tenía rato que no había cosido nada y dale y dale y dale y dale y no había cosido nada a lo mejor lo de atrás tampoco había cosido lo anterior a ver y luego me vengo así y estoy agarrando las dos partes y estoy agarrando las dos partes y sigo y orilla con orilla eso es toda la clave orilla con orilla eso es toda la clave y luego se le pone una over y se saca hacia arriba y si quiere le pueden poner una costurita aquí para que quede hacia arriba es como el otro hay tiempo si y una planchadita bueno y una planchadita vamos en pie jamás le voy a quitar dos porque al otro le pate tres y me hizo falta lo cierro en círculo lo coblo tengo aquí el puño si se dan cuenta lo tengo la tela al derecho porque voy a meter adentro el puño para después hacia arriba ya ven la vez pasada les puse en la manga como una especie de letilla y eso que nada más es clase de cuello fíjese nomás nombre plebes hay mucho que ver dentro de corte y confección vuelta y vuelta orilla con orilla agarrando las tres telas agarrando las tres telas el puñito al derecho y estoy cociendo por el revés del saco ay no aquí si me quedó muy chiquito y lástima le corté bueno pero voy a volver a cortar tengo telas y le corté no me di nomás le corté ahora si terminado es una chaquetita muy bonita mire esto es así y esto va para arriba vamos a cortar otro puño más y si tenía suficiente tel y le corté ahí está mire que bonito cuello vean nomás aquí va a llevar una over no le quise poner forro porque la over me la voy a traer por aquí todo esto este lado esto y sigo por este lado así me voy a llevar la over y miren un cuello estos cuellos también se dan en blusas también se dan en en vestidos es un cuellito muy bonito es un cuello americano pero como les decía es un americano que no sale del patrón sino que está por dentro del patrón la bastilla pues aquí tenemos agarrado así nomás hacen esto un doblecillo para dentro y lo hacen a máquina porque es chaqueta las chaquetas llevan todas las bastillas a máquina así entonces así pasan ahí tienen ustedes muy bonita la chaquetita con esta esta tira viene con todo y cuello y atrás miren el cuello su cuello chiquito esta es la parte trasera y esta es la parte delantera nos vemos la próxima que es el lunes con una blusa que las mangas las lleva de encaje la blusa es estilo princesa no se les olvide por ahí me decía una compañerita a una alumna que ustedes no le daban clip a la estrellita no se donde está una estrellita y dice que le den clip a la estrellita me dice mi alumna también pues ya saben me gusta verdad porque si me lo dicen que les gusta a mi también me gusta mucho que me manden mensajes si los leo a veces los contesto a veces no los contesto pero si los leo muchas gracias hasta la próxima bendiciones gracias 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 gracias